Sí, la verdad que es un partido pues súper especial, como he dicho en otros medios, pues es un partido especial para mí, ya que los mejores momentos deportivamente que he vivido han sido ahí y la verdad que pues con muchas ganas de que llegue el sábado. Sí, en la plantilla pues casi todos, quitando excepto los nuevos, pues me llevo muy bien con todos y mantengo todavía una buena relación fuera de lo deportivo. Sí, es un partido de las pistas más complicadas que hay en la liga, la vista está, llevan cuatro o cinco años pues en casa ganando la mayoría de partidos y bueno, pues tenemos que competir igual o más que ellos si queremos hacerles daño. Es la única manera de que podemos sacar algo positivo es jugando igual de intensos que ellos y sin errores en defensa que últimamente estamos teniendo alguno. Sí, yo creo que todo esto viene al final el míster es nuevo, quiere conceptos nuevos hasta que todos vayamos a lo mismo y nos acoplemos entre unos y otros pues ese es el pasaje que tenemos que pasar. Bueno, pues yo veo un equipo más aguerrido, que están con más ganas, con más ilusión y creo que sobre todo pues estamos compitiendo más. Sí que es verdad que no estamos muy acertados de cara a portería porque si te das cuenta el fin de semana pasado ante Peñizcola en la primera parte tuvimos siete u ocho ocasiones en las que también pues Molina participó y estuvo muy bien pero esas ocasiones pues algunas hubiesen sido gol el partido hubiese cambiado totalmente. Bueno, pues Jaén yo diría que en todos los aspectos es muy peligroso, al final tiene una defensa muy buena, en estrategia trabaja muy bien y tiene jugadores como tú bien has dicho pues con mucho gol y con mucha pegada.